Buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Ahora yo quiero que lo digas conmigo Levanta tu mano conmigo, levanta tu mano y vamos a decir todos juntos De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Y él me dio la vida Dios también Me dará todas las cosas, sí De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Yo no quiero equivocarme, no, no Sé muy bien que Dios es bueno, sí, sí Mi Señor Gracias te doy bendito amado Recuerda mi hermano que tu trabajo, tu negocio, tu estudio, tu familia viene de lo alto De mi Padre Celestial De allá arriba, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto De mi Padre Celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Aleluya Gracias te damos Señor por tantas bendiciones que tú nos has dado La vida, la salud, el aire, el sol Arranquese aplauso fuerte a Jesús con todo